Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Arabia Saudí se compromete a mejorar la seguridad del evento del Gran Premio, tanto dentro como fuera de la pista y bueno, como sabemos el príncipe de este país y otros mandatarios asistieron a la reciente versión del Gran Premio Singapur para garantizar las condiciones de seguridad de las versiones siguientes y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio Arabia Saudí vivió un accidentado Gran Premio en su segunda versión de esta temporada 2022 de Fórmula 1 a partir de diversas situaciones que mostraron la costura de un evento tanto dentro como fuera de la pista como fueron el grave accidente de Mick Schumacher que destrozó su coche en un esperpéntico siniestro del que afortunadamente terminó ileso y sobre todo por el atentado IT a una refinería de la empresa petrolera local que como sabemos se llama Aramco la cual como sabemos es uno de los patrocinadores globales de la Fórmula 1 a tan solo unos kilómetros del circuito urbano mientras estaban disputando los entrenamientos libre 1 de aquella versión y bueno por todo ello los organizadores de la competencia se dieron en la necesidad de realizar las adaptaciones pertinentes para reforzar la seguridad integral de este evento para las futuras versiones de esta manera el príncipe de la nación Mohammed Bin Salman junto con otros representantes saudíes asistieron al reciente Gran Premio Singapur para transmitir al Pado con una sensación de seguridad que salió bastante tocada luego de la última visita al trazado callejero de Jeddah y bueno en este sentido el heredero de la corona de Arabia Saudí se expresó en estos términos en referencia a la mejora de la seguridad del evento hablamos con los equipos sobre las medidas necesarias que se han tomado trabajando con la Fórmula 1 en particular y nuestra prioridad número 1 es la seguridad para todos eso señaló el mencionado Bin Salman y bueno eso no es solo alrededor de la pista sino alrededor del reino curiosamente 3 días después de ese ataque hubo un anuncio de alto el fuego así que creo que todos los medios viniendo a la carrera y demás fue una forma de mostrar agresión y captar la atención de los medios de comunicación pero confiábamos en que la seguridad estaba allí en ese momento eso añade el mandatario saudí intentando despejar las dudas acerca del estado de paz en ese país y bueno estamos trabajando con la F1 para asegurarnos de que cualquier inquietud que tengan los pilotos, equipos o individuos, incluso fans nos aseguremos de cumplir con estas preocupaciones eso dispuso el príncipe local teniendo la mano a la escucha para satisfacer las inquietudes de la Fórmula 1 luego de los sucesos de la última competencia disputada en el territorio de Arabia Saudí y bueno sabemos que es seguro pero necesitamos explicar qué medidas se han tomado se desplegaron más de 4.000 efectivos durante ese evento solo para asegurarnos porque cuando pasan estas cosas tienen miedo de que la gente quiera grabar así que nos aseguramos de que nadie afecte la seguridad del evento en la ciudad eso completó el mismísimo Bin Salman en lo respectivo a las garantías de seguridad por las vías militares y bueno luego de quedar de manifiesto la alta peligrosidad de un trazado callejero que combina dos factores a priori incompatibles desde un punto de vista lógico como es la condición de un circuito urbano y las altas velocidades puntas de Arabia Saudí también quisieron tranquilizar diciendo que se realizarán adaptaciones en el trazado urbano y bueno estamos trabajando con la FIA y la F1 para realizar ciertos cambios en la pista eso es lo que aseguró Bin Salman señalando los ámbitos concretos en que se esperan mejorar el trazado urbano de Yeda bueno el trazado es el mismo pero por cuestión de seguridad mejoraremos la visibilidad eso expone el príncipe en referencia a una de las grandes carencias de este circuito callejero como es la gran cantidad de curvas ciegas de alta velocidad y bueno aparte desde la organización de este evento esperan adaptarse mejor al nuevo concepto de este 2022 y las necesidades de estos nuevos coches y su sensibilidad a los cambios de altura del firme y bueno también aprendimos que los nuevos que los nuevos F1 son más sensibles de los pianos eso fue lo mismo en Miami así que cambiamos los pianos en comparación con el primer año eso completó el mismísimo Bin Salman lo referente al circuito urbano que desde el año 2021 alberga el gran premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 y para concluir y como modo resumen el príncipe local y su conjunto de emisarios insistieron en el compromiso para adaptarse y mejorar como evento en cada uno de los sentidos y bueno y esto comentó para finalizar el mismísimo Bin Salman hemos estado trabajando constantemente desde que terminamos la segunda carrera con la FIA y la Fórmula 1 para asegurarnos de llegar bien preparados a la próxima y con esto me despido adiós que me fuera chao